Balanzeo Es un gran baile Que si no lo bailas tú No ha de faltar quien lo baile Un ciego estaba escribiendo Lo que un nudo le decía Un sordo lo estaba oyendo Para contarlo otro día De las costillas de un crioto Yo vi construir un puente Y por el pico de un gallo Pasaba toda la gente Balanzeo 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 Que si no lo bailas tú No ha de faltar quien lo baile Abriaste una laguna Yo vi a un ranchero muy fallo Dándole agua a su cuchillo Y pegando a su caballo Y ahora que tengo yo tiempo Ya les conté mis mentiras Si rima o no rima el verso Ya les cante el balanzeo No ha de faltar quien lo va a pasar No ha de faltar quien lo va a pasar L也o No ha de faltar quien lo va a pasar Te gustó la gente lo va a pasar Gracias por ver el video.